Agradecer también a Ebir el invitarnos a estar aquí presente en estas jornadas. Yo vengo a presentarles el proyecto Waterdisk, es un proyecto que estamos realizando en la depredadora de Alhama de Murcia sobre la utilización de aguas depuradas. La verdad es que cuando empecé a preparar la ponencia y empecé a recopilar toda la información, datos, experiencias, errores que hemos ido cometiendo a lo largo de todo el tiempo que llevamos desarrollando el proyecto, se me ha hecho muy cuesta arriba el poderlo resumir en tan solo 15 minutos. Así que al final he optado por tratar de exponer más que en sí la validación de las tecnologías que hemos probado hasta la fecha de la instalación, irme más por el tema del concepto, de por qué hemos implementado dentro de nuestro IMAXDMAXI este tipo de proyectos y qué hueco de la investigación que al menos nosotros hacíamos y que creemos que nuestros clientes nos están demandando, no estábamos cubriendo afortunadamente. Para poder presentarles y exponerles cuáles son el concepto del proyecto y por qué nace y por qué decidimos lanzarlo, he querido compartir con ustedes las reflexiones personales que nos llevaron al mismo. La primera de ellas es una mirada hacia atrás de cómo una empresa como la nuestra, una empresa de explotación y mantenimiento que para nada éramos tecnólogos, hacíamos el IMAXDMAXI hace cuestión de 6 o 7 años nada más y las imágenes lo muestran todo. Tratábamos de pilotar cualquier cosa que se nos cayese en las manos, lo llevábamos a una instalación, caía en manos de un jefe de planta, hacíamos una serie de experiencias, nada estaba muy bien elaborado, los datos igual luego no tenían mucho que ver, no teníamos nada planificado. Era un IMAXD que era muy divertido en su momento, pero realmente era poco útil. Si miramos a cómo estamos haciendo las cosas ahora mismo, pues ahora estamos embarcados en grandes proyectos, con financiaciones de miles, cientos de miles o millones de euros, ya somos tecnólogos, vamos a diseñar nuestros propios equipos, nuestros propios procesos, estamos en consorcios con grandes empresas, con grandes administraciones, con institutos tecnológicos, con universidades y todo esto, desde luego que es un IMAXD mucho más noble y que nos va a llevar a ir un paso más allá en el tema de la depuración, pero también hay muchas dudas implícitas a este tipo de IMAXD, que son cómo vamos a salvar el famoso valle de la muerte del IMAXD, vamos a ser capaces de comercializar nuestros productos, vamos a ser competitivos en un sector que de per se es muy competitivo y una de las dudas que ya nos decidió a tomar otro rumbo, por lo menos una línea en otro rumbo, es esto lo que nos están demandando las administraciones, estamos dándole solución a los problemas que actualmente tienen y probablemente la respuesta sea que no, entonces nos hizo pensar que a lo mejor entre los IMAXD que estábamos realizando antes y ahora podía haber un punto intermedio que nos fuese útil, empezamos a plantearnos, bueno, y si no desarrollamos tecnologías, y si las pilotamos, y si las validamos en nuestras instalaciones, y si lo hacemos con un único objetivo, es decir, decidimos qué puede ser interesante o por una administración o para nosotros mismos y nos especializamos en pilotar este tipo de tecnologías, y si lo hacemos todo en una misma ubicación, es decir, vamos a ganar en representatividad, por ejemplo, la calidad del agua de una instalación no es la misma de una a otra, si lo hacemos todo en un mismo sitio, esa variable nos la vamos a quitar de encima, además de, por ejemplo, los métodos analíticos que puedan seguir los analistas que están desarrollando el pilotaje siempre en una misma instalación, y además vamos a concentrar los medios en un mismo punto, unos medios que no vamos a ir desplazando de un sitio a otro, que se van a perder, que no sabemos en qué estado se encuentran, sino que va a quedar concentrado en un mismo lugar. Y luego, por otro lado, vamos a disponer de siempre un mismo personal, un personal que va a ir ganando en conocimiento con ese objetivo a lo largo del tiempo, y esto al final lo que nosotros pretendemos es tener expertos en la materia dentro de la propia empresa, que da soluciones a cualquier administración o para nosotros mismos para poder optimizar nuestros propios procesos. Entonces, ese es el concepto del proyecto Waterdisk. Lo que hemos pretendido es hacer de la depuradora de Lama de Murcia un centro experimental de validación de tecnologías de la desinfección. ¿Y qué contamos para ello? Contamos con una localización. Se puede ver la depuradora de Lama de Murcia, es una Lama muy convencional para lo que es la región de Murcia, una oxidación total, un tratamiento terciario muy convencional, y eso nos permite disponer de diferentes tipos de agua. Agua secundaria, agua de salida de filtros, agua de salida de coagulación-floculación o desinfectada. Disponemos de una sala de ensayos que hemos acondicionado paralela al tratamiento terciario, donde disponemos de diferentes tipos de agua, las que comentaba anteriormente, caudalímetros, bombas de impulsión, bombas dosificadoras, cuadros eléctricos, gestores energéticos, todo para poder analizar estas tecnologías desde un punto de vista diferente, desde nuestro punto de vista, el de la explotación. Disponemos de un laboratorio, evidentemente necesitamos calibrar todos estos equipos. A lo típico que dispone una instalación le hemos sumado todo el tema de análisis microbiológico, la turbidez, la medición en ultravioleta, para poder ver todas estas tecnologías de disminución por ultravioleta. Y, por supuesto, disponemos de un equipo, ¿no? Un equipo, el personal de planta que se ha acostumbrado a estar instalando y desinstalando estas plantas y un poco a tenor de lo que nos vaya llegando en cada momento. Y, por supuesto, el personal de investigación, compuesto por dos jefes de planta, que son los que poco a poco van ganando en conocimientos a cada pilotaje, a cada proveedor que viene y les cuenta su película. Es un poco lo que venimos intentando. A partir de aquí voy a mostrar las diferentes tecnologías que hemos pilotado hasta la fecha, pero voy a ir lo más rápido posible porque ya os digo que creo que no me da tiempo a poder exponer la cantidad de trabajo, de experiencias, de errores que hemos cometido durante todo este tiempo. Así que voy a ir muy rápido y si alguien luego tiene alguna consulta, tiene alguna duda sobre alguna tecnología, la podemos ver perfectamente fuera. La primera de las tecnologías que pilotamos fue la desinfección mediante campo eléctrico. Una anilla de ferritas alrededor de una tubería genera un campo eléctrico. Eso genera una especie de ósmosis en la pared celular de las bacterias, lo que produce la implosión, la rotura de las mismas, por lo cual estaríamos desinfectando. Aquí podéis ver las pruebas que realizamos en planta. Las pruebas se fueron alrededor de cuatro o cinco meses. Probamos en diferentes puntos de la instalación, diferentes equipos. La verdad es que lo probamos todo, pero el resultado en todas las experiencias fue el mismo. El equipo no funciona. Puede tener otras finalidades, pero para la desinfección nosotros lo descartamos. También el siguiente equipo que probamos fue la generación in situ de hipoclorito. Es una corriente rica en sales. La hacemos pasar por un depósito de sal, pasa por un reactor electrolítico y se genera una corriente altamente oxidante con una gran cantidad de hipoclorito sódico, en principio un 80%. La idea es romper la pared celular y matar las bacterias. Aquí podéis ver la planta instalada dentro del centro experimental que tenemos allí. Hicimos dos pruebas, una trabajando en continuo y una segunda prueba donde generamos esa corriente oxidante, la almacenamos en un GRG y la dosificamos en la propia línea de depuración de la instalación a escala real. Los resultados fueron muy buenos. El producto es perfectamente utilizable en las instalaciones. Calibramos las necesidades de reactivos, las necesidades energéticas, las necesidades de limpieza del producto. Estuvimos pilotando este equipo alrededor de cinco meses también. Hicimos posteriormente unos resultados de explotación que al final es nuestro valor añadido a todo esto, lo que nosotros podemos aportar, cuánto cuesta esta analogía comparándola con otras existentes en el mercado. Y ya no solo el tema del dinero, sino también hay que ir un poquito más allá. Nosotros vimos durante esta experiencia que, por ejemplo, para depurar la lama necesitábamos 40.000 kilos de sal al año. La sal es muy barata, sí, pero hay que mover 40.000 kilos de sal al año, lo que implica 100 kilos al día de una persona teniendo que verter sal en un depósito. En fin, hay que intentar analizar todos los condicionantes a cada una de las tecnologías. La siguiente tecnología que hemos pilotado es la de ultravioleta con dióxido de titanio soportado. Un reactor ultravioleta recubierto toda la superficie del reactor con dióxido de titanio. Intenta aunar la desinfección por ultravioleta y la generación de radicales hidroxilo, con lo cual también se le presupone que puede llegar a degradar esa materia orgánica difícilmente biodegradable por nuestros procesos biológicos. Hicimos varias pruebas, una con la finalidad de testear su capacidad de eliminación de microorganismos y también la de compuestos orgánicos, utilizando como trazador Rodamina B, del que ya teníamos alguna experiencia con el mismo. Los resultados no fueron buenos en ninguno de los casos, ni como desinfección, ni como eliminación de materia orgánica, comparado con el dióxido de titanio que hicimos algunas pruebas con el dióxido de titanio suspendido en el propio fluido. Y una de las cosas significativas de esta experiencia es que el equipo lo tuvimos durante tres días. No tuvimos disponibilidad de más tiempo para poder pilotar el equipo. Y esas son las conclusiones que hemos llegado. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Esto no nos sirve para nada, ni para nosotros, ni evidentemente para el proveedor. Y de hecho ya estamos en comunicación con ellos para volver a realizar una experiencia más prolongada en el tiempo, en la que podamos realmente extraer las conclusiones que nosotros queremos con respecto a la explotación. Ahora estamos haciendo pruebas con el ozono, con una nueva tecnología de generación de ozono mediante plasma frío. Pretende generar el ozono de una forma más económica. Aquí podéis ver la planta piloto. La instalación es en línea en la propia instalación. También hicimos pruebas con Rodamina B y los resultados fueron excelentes. La verdad es que es un gusto trabajar con el ozono porque acaba con absolutamente todo. El equipo es muy variable en caudales, lo que te permite ajustar mucho tus necesidades con tus producciones de ozono, con las necesidades reales en cada momento. Y vimos que aumentaba significativamente la transmitancia. Y estamos planificando ahora experiencias con la eliminación de sustancias emergentes. Por último, el ozonizador por efecto corona, que es la tecnología más convencional para generar ozono. Por último, nuestra idea es poderlo comparar con la generación de ozono con plasma frío para ver si esas mejoras en cuanto a consumo energético que se presupone en esta nueva tecnología son o no reales. Esta última prueba, mediante el efecto corona, no se han podido llevar a cabo porque el equipo, al parecer, nos vino en mal estado. Tiene problemas electrónicos, se lo han llevado a la casa para revisar y todavía no lo hemos recibido. Y nuevos equipos que tenemos en la cabeza, que estamos en estudio y valorando, son nuevos sistemas de desinfección que vienen con novedades hidrodinámicas, sobre todo, y también con novedades en cuanto a la reflexión de los rayos de luz que generan las lámparas en el propio reactor. Es decir, han hecho que el reactor sea como una especie de espejo, de manera que se magnifique una vez que has generado el rayo hasta que no se ha aprovechado, hasta que no degrada, pues no se consume. Y luego un equipo de electrosidación mediante electrodos cerámicos que también estamos esperando poder pilotar en la planta. Y los objetivos del proyecto, y he querido dejar los objetivos al final porque me sirven perfectamente de conclusiones. Los objetivos serían, primero, por poder resolver la pregunta de por qué hacemos todo esto. Lo primero nos gustaría, y esto sobre todo es un objetivo a nivel técnico, los técnicos que estamos involucrados en este proyecto, nos encantaría ser un valor añadido a estas tecnologías, será una referencia, ¿no?, el que un proveedor pueda llegar con su equipo, decir que se ha testado la depredadora de Alhama de Murcia y que eso sea una referencia. Eso, evidentemente, es algo muy complicado, pero es por lo menos nuestro objetivo. En cuanto al valor añadido que esto le puede dar a la empresa, entendemos que vamos a disponer de expertos en la materia en algo que, evidentemente, es una necesidad actual y lo será cada vez más para las administraciones, que al final son nuestros clientes. Disponer de una manícola de tecnologías, vamos a poner, hemos testado muchas tecnologías, vamos a poder, según el caso, decidir cuál es la más adecuada y ajustarnos, quizá, a las nuevas normativas que se nos vienen encima, justificar mejoras en las licitaciones, evidentemente, eso también es uno de nuestros objetivos. Y luego, otra cosa que no esperábamos, pero nos ha venido de rebote, es atraer nuevos proyectos de mayor envergadura, ¿no?, quizá ese I más demasí más noble que comentábamos al principio. Hemos presentado, ha entrado FAXA dentro de diferentes consorcios, gracias a este proyecto en convocatorias CEDETI, en convocatoria H2020 o en la convocatoria RETOS. De todos ellos, tan solo el proyecto más nos ha salido adelante. Pero, bueno, es algo realmente significativo y pensamos que somos un valor añadido a estos proyectos, porque, al final, somos alguien que se ha especializado en validar estas tecnologías. Y todo proyecto que vaya enfocado a la desinfección, a la posterior reutilización, creemos que puede ser un valor añadido para esa propuesta. Y cómo evolucionar, que hay más pasos que tenemos en la cabeza de poder dar. Evidentemente, el centrarnos en las desinfecciones, por lo que actualmente se nos está exigiendo, pero no hay que perder de vista todo el tema de microcontaminantes, que nos gustaría poder implementarlo al proyecto, pero es un proyecto que no tiene financiación de ningún tipo, es un proyecto que estamos realizando nosotros, y meterse en microcontaminantes implica dinero, sobre todo analítico. Entonces, pues, bueno, estamos viendo de qué manera resolverlo. Y luego, pues, abrir nuevos centros experimentales con la misma filosofía, pero con otros objetivos. Tenemos ya un centro experimental de validación de tecnologías de deshidratación en la depuradora de Totana, otro de instrumentación en la depuradora de Mancomunada, y ahora estamos valorando dónde implementar un sistema de validación de tecnologías en sistemas de aireación, que son muy importantes de cara a la explotación, sobre todo de cara a los consumos energéticos de los que más dependen las depuradoras. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante.